Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro al fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo. Cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha y te quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes es mi mismo canto. Gracias a la vida que nos ha dado tanto, si el canto de todos es mi propio canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!